La forma es un ejercicio de meditación Es la que estamos intentando explicar ahora en este curso básico de Shuling Tao Es que yo tengo una posición firme, equilibrada Que me permitiese, aunque no lo haga ahora, moverme en todas direcciones Y que sea capaz de generar fuerza, en este caso hacia adelante Presión hacia mi enemigo Presión hacia un lado o hacia el otro O incluso presión hacia atrás si me hace falta Cuatro direcciones Uno, dos, tres o cuatro En este caso que nos ocupa, estamos practicando la forma Shuling Tao Nos centramos principalmente en esa fuerza hacia adelante Imaginando, suponiendo que mi enemigo ahora está ahí, está adelante En la séptima Lo que vamos a hacer es esto Fijaos, hay dos formas de hacerlo Yo hacía aquí 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 Pero otra vez, la biomecánica me obliga a hacer un cambio Porque hay movimientos que son inaplicables Cuando hablamos de presión en combate Y sobre todo porque son malos biomecánicamente Entonces yo lo primero que hago es, preparo mi Bong Shao Y saco el Bong Shao hacia adelante Una vez que la mano ocupa la línea central Cambia la mano sin perder el centro No hago así Fijaos, hago Bong Shao hacia adelante Cambio la mano Y ahora Hundo mi codo Un poco hacia abajo Y ahora pego la palma Preparo el Bong Shao, arriba Vengo Hundo un poco Y pego con la palma Pego como hacia arriba De acuerdo con la palma El movimiento El trabajo no es difícil Pero requiere Presión Preparación Línea central Línea central Línea central Línea central Línea 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 Estiro Estiro De nuevo Uno Dos Tres En la séptima Este movimiento Le pasa muy parecido a la quinta En la quinta Hay movimientos los cuales yo me llevo a mi enemigo Rotando después con el movimiento Para poder entrar En esta es parecida Yo tengo que hundir los puentes Para poder seguir generando presión Eso hablaremos en aplicaciones Pero para eso es muy importante Respetar de nuevo los dos principios Biomecánica y línea central Línea central Fijaos si es importante Lo voy a hacer primero por este lado Como mi mano busca la línea central Empujado por la fuerza del cobre Al llegar al centro Mi mano no abandona la línea central Mi mano se mantiene en la línea central Ahora Incluso ahora Bajo el brazo El brazo del puente de mi enemigo En la línea central Pero incluso cuando ataco Ataco sobre la línea central En ningún momento Abandono esa posición central Para que vean la importancia De línea central Un detalle más Que les voy a pasar Habría muchos Pero en este curso básico El objetivo es que ustedes aprendan Las secciones de la forma Algunos detalles importantes Curiosidades Algunos cuen cuen En realidad el curso Bueno, se nos va a ir Un buen número de tiempo en ello Pero no queremos profundizar Aunque aquí podría tirarme Casi un año Hablando solo de Shulintao De mis estudios Y de, bueno ¿Cuáles son las conclusiones Tras casi 30 años trabajando? De lo que es para mí Shulintao Para mí es la forma Más avanzada del sistema Y de forma muy equivocada Se transmite como que es La forma básica Claro, lo básico es lo más avanzado O lo avanzado es lo básico Bien interpretado y bien realizado Esa es mi opinión Bien, en esta parte de la forma Me van a permitir que vuelva a insistir En la importancia Que las manos tengan tono Vibración y tono La vibración, como hemos dicho En Shulintao Es tu cuerpo hacia adelante Pero mis manos Tienen que tener un tono parecido Al de un cuchillo Por eso Importante, fíjense Mi mano tiene un tono Es como si fuese una espada En todo momento Es como si fuese una espada En todo momento Tiene un tono No hago así Yo no lo hago así Hago bonesa aquí Con las manos así O así Yo no lo hago Entiendo que hay gente Que lo que busca Es la extrema suavidad Y ponen esa estética Mi recomendación es que Llegada la presión La fluidez estará en el cuerpo No podéis fingir la fluidez Poniendo las manos blandas La mano tiene que tener un tono Tiene que ser firme Flexible La palabra es flexible Por eso Yo en la forma Insisto En la importancia De que las manos Fíjense Busco Pero a mi mano Es como un cuchillo Como un cuchillo En todo momento Mis manos se convierten Luego en cuchillos Y es mi cuerpo El que Ahora explicaremos Como la acción combinada De todo mi cuerpo Genera movimientos Para ser Flexible Adaptable Suave ¿De acuerdo? Séptima sección ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!